Estos son los acordeones que renuncian al pinche Caer, el secretario Vamos al desarrollo de los acordeones, chingones y romayones La primera huelva, papá Vamos a ver las cumbias, papá, los de las cumbias El Fata, Fata, Fata Vamos a ver Y todos, 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 todos Brincados, cantados, chantados Vamos con el huevo papi Vamos a ver el chico Y como dice Vamos con el huevo papi 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 Vamos con el huevo papi